¡Claudio! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¿Supiste? ¿Se abre CF Radio? ¿Eso me va a dar cuenta? CF Radio Música Chilena ¿Solo música chilena? ¿Sabes qué? Me encantaría estar en una radio Además, ¿qué tenés? ¿Cómo vamos de radio? ¿Y tú? ¡Sí! ¡Nos esperamos! CF Radio ¡La radio de la música chilena! Y somos chilenos nosotros ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene con todo! CF Radio La radio de la música chilena